¿Puedes creer que tuvimos que venir a trabajar hoy? Bueno, yo sí quería horas extras. Despidieron a mi esposa y... La hipoteca no se va a pagar sola. Emergencia. Nos atacan. Corran por sus vidas como pollos sin cabeza. Esto no es un simulacro. ¡Ay, virgencita, salgamos ya! ¡Lorence! ¿A dónde rayos crees que vas? ¡A la guardería! ¡En el tercer piso! ¡Todos nos vamos a morir! ¡Antoni, vamos! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Deja de jugar y vámonos! ¡Daniel, no puedo! ¡Solo vete de aquí! ¡Cobarde! ¡No! ¡No te dejaré morir aquí! ¡Hey, pequeños! ¡Todo estará bien! ¡Vamos a salir de aquí y todo... ¡Niños! ¡Vamos a jugar un juego! ¡Yo voy a saltar por la ventana y ustedes tendrán que caer sobre mí! ¡Ok! ¡Tienen que aterrizar sobre mí! ¡Incluso si parezco herido! ¿Entienden? ¡Ok, señor Lawrence! ¡Lo haremos! ¡Díganle a mi esposa! ¡Que la amo! ¡Al menos! ¡No fui un cobarde! ¡Recuérdenme! ¡Daniel! ¡Daniel! ¡Oh, por Dios! ¡Bien! ¡Saludos! ¡Le mando un gran saludo a... ¡Galaxy Cat! ¡Fernanda Maldonado! ¡Rigoberto Nanami! ¡Emax Power! ¡Sonic Fan! ¡Eric Domínguez! ¡Belbeta Surdia! ¡Daze Classics! ¡Ali Bermúdez! ¡De Gallito Dab! ¡Y Awe... ¡Au... ¡Au... ¡Auenau... ¡Man! ¡No, pues feliz cumpleaños! ¡Recuerda que si quieres un saludo, solo debes seguir la dinámica de Avellano en los comentarios! ¡Aueonao, man! ¡Ah! ¡Aaah!